Eres de lo que te encanta andar en reserva, porque dices, no, este carro cuando está en reserva me da X cantidad de kilometraje, o puedo dar muchas vueltas todavía. Cuando prende la luz de la gasolina, que nosotros decimos en Dominicana, el échame, básicamente te pones, lo ignoras, y ya cuando entiendes que es necesario es que le echas gasolina o algún combustible que use tu vehículo. Si eres de lo que estás haciendo eso, déjeme decirte que estás haciendo una mala práctica y eso te puede causar daños a tu vehículo. Yo soy Víctor Sánchez, esto es InfoVehículos RD. Bueno, en este país hay miles de personas que manejan con el vehículo en reserva, que le prende el bombillito, que le pita. Hay vehículos que pitan, otros prenden un bombillito, otros marcan como si fuera una estación de gasolina. La señal que te haga tu vehículo, otros te ponen la palabra fuel. No sé, la marca que te ponga, la señal que te ponga tu vehículo, creo que no debes de ignorarla. Y te voy a explicar el por qué. Normalmente la reserva en los vehículos, yo diría que dependiendo del vehículo, claro, puede ser entre un galón hasta tres, cuatro galones de gasolina. Si usted maneja un vehículo bastante grande, V8, con un motor bien potente, es probable que ese vehículo que tome 20, 25, 30 galones de gasolina tenga una reserva de algunos tres, cuatro galones. Pero un vehículo pequeño con un motor 1.2, 1.4, que solamente tome 10, 11 galones, 9 galones, 12, 14, tenga una reserva de, yo diría que entre uno o dos galones de gasolina. La gente ya más o menos entiende qué cantidad de kilómetros o qué recorrido puede hacer con ese chin de gasolina o ese uno, dos, tres galones que le queda. Pero déjame decirte que eso te puede traer un problema. ¿Un problema dónde? Bueno, lo primero es que la bomba de gasolina de los vehículos, la bomba de gasolina se refrigera a través del combustible porque las bombas son sumergibles y eso hace que el vehículo necesite obligatoriamente, el vehículo necesita obligatoriamente lo que es la gasolina para mantenerse frío. Usted andar con poca gasolina todo el tiempo hace que el tanque, que la bomba succione, chupe, jale, como usted lo entiende en el dominicano, porque es un canal dominicano. Ese polvillo, esos residuos que están en el tanque, pero no solamente eso, hace que la bomba trabaje con una temperatura más caliente porque no está teniendo la suficiente cantidad de combustible para entonces mantenerse frío y eso con el tiempo va a hacer que la bomba se dañe. Yo lamentablemente he tenido la experiencia con personas que les he aconsejado no manejen así y han tenido que terminan cambiando, reparando la bomba, haciendo un cambio de bomba. Eso te puede costar, yo diría que depende del vehículo, unos miles de pesos, yo diría que 3, 4, 5, 10, 15 mil pesos, dependiendo del vehículo que tú tengas. Pero no solamente eso, es el tiempo de que se va a tomar en un mecánico para reemplazar esa pieza. Además de que en un caso muy extremo, la bomba puede hasta tomar, se puede encender en fuego. Usted me dirá, ¿cómo es tan peligroso? Claro que sí. Recuerde que la bomba está trabajando caliente y está trabajando con gasolina. Entonces esa combinación de caliente y gasolina, si llega a un punto que calienta bastante, entonces eso puede hacer hasta que el vehículo se encienda. No le voy a decir que de que le prenda el bombillo, usted corre el riesgo de que el vehículo se encienda en fuego. Pero sí le voy a recomendar que cuando usted vea esa luz, ese aviso de échame gasolina, como decimos en dominicano, por favor, tómelo en cuenta. Y trate de no andar así, porque eso le puede costar unos miles de pesos. Tal vez, si no tiene mucho dinero, no puede, trate de echarle aunque sea un galón de gasolina para evitar más adelante tener que gastar miles de pesos en reparación. Así que espero que este consejo le haya gustado, que le haya servido y muchos tal vez dirán, no, yo sigo manejando así porque yo tengo años haciéndolo y eso no pasa nada. Lamentablemente esa es la mentalidad de muchas personas y después que se ven en el problema, piensan y dicen, caramba, me lo aconsejaron, pero no quise hacer caso. Simplemente es una sugerencia para que usted pueda evitarse un daño de la bomba de gasolina y otras cosas más que pueden suceder. Así que síganos en las redes sociales, en Twitter, YouTube, en Instagram como arroba InfovehículosRD. Muchas gracias por ver este video. Se despide, Víctor Sánchez. Bye, bye.